Los romances de Belinda Durante las últimas semanas la cantante española radicada en México, Belinda, ha estado en boca de todos porque recientemente se dio a conocer que inició un romance con su compañero de trabajo en La Voz México, Cristian Nodal. Ahora te presentaré los otros romances de Belinda. Christopher Eukerman, el exintegrante de RBD, fue uno de los primeros romances conocidos de Belinda en el mundo del espectáculo. Ambos son cantantes y actores, por lo que compartieron mucho tiempo en los sets de grabación desde que eran niños, debido a que trabajaron en distintas telenovelas infantiles. Ni ella ni Christopher Eukerman confirmaron ni desmintieron la relación. Sin embargo, permanecían mucho tiempo juntos entre las grabaciones de las telenovelas. Diego Boneta Actualmente Diego Boneta es uno de los solteros más codiciados de México e incluso América Latina, tras su participación como protagonista en la serie de Netflix de Luis Miguel. Y hay rumores de que en algún momento del inicio de su carrera tuvo algún tipo de relación con Belinda. En una ocasión ocurrió un inesperado encuentro que de inmediato comenzó a levantar sospechas entre los medios de comunicación. Aunque en este caso fue el mismo Diego quien desmintió los rumores y afirmó que Belinda era solo una muy querida amiga. Giovanni Dos Santos El futbolista sí está confirmado como uno de los novios oficiales de Belinda. La noticia del romance entre Giovanni Dos Santos y Belinda causó gran sensación hace unos años. Tan pronto se supo que el campeón del mundo sub-17 con México y la cantante mantenían una relación. La historia entre estos dos personajes comenzó en 2006, cuando se conocieron en Barcelona, donde se hicieron buenos amigos. Dos años más tarde de su primer encuentro, el futbolista visitó México para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Fue así, en una noche de noviembre de 2008, que Gio y la cantante se reencontraron en el Antro Love, en la Ciudad de México, según informó en aquel entonces la revista Quien. Ese día, ambos quedaron flechados. A principios del 2009, su relación se volvió más formal. Pero cuando todo parecía estar muy bien con la relación, en mayo del 2010, Belinda compartió en Twitter que había terminado con el futbolista. Mario Dom La exitosa cantante también sostuvo una breve relación con el músico fundador del grupo Camila. En 2010, Mario Dom y Belinda dijeron a los medios estar dispuestos a darse una oportunidad y ser una pareja. Sin embargo, a poco más de un mes de que empezaran a salir, Mario Dom se vio envuelto en la polémica, ya que la cantante descubrió mensajes y fotos románticas de él, con la actriz colombiana Marilyn Patiño y con la cantante Yuridia. Pepe Díaz Este romance fue uno de los más sólidos y sonados de la cantante. El empresario fue pareja de Belinda aproximadamente seis meses. Se les vio en varios eventos y fiestas juntos. Cabe mencionar que a Pepe Díaz también se le relacionó con la también artista Isa González. Después de seis meses de relación, el joven empresario decidió terminar su noviazgo con la cantante Belinda a raíz del escándalo desatado por la publicación de las imágenes de un video que mostraba a la también actriz haciendo topless a un exnovio a través de una videoconferencia. Criss Angel La historia de amor entre Criss Angel y Belinda es probablemente una de las más sonadas en los últimos años. Y es que tanto el inicio de su romance como su ruptura fueron algo salido de película. Fue en julio de 2016 que la cantante y actriz asistió a uno de los shows del ilusionista en Las Vegas, Nevada. Lugar donde comenzó la magia entre los famosos. Tiempo después, Belinda compartió en sus redes sociales algunas fotos románticas con el mago. Pasó el tiempo, pero como todo cuento de hadas, tiene un final. Este llegó al suyo en septiembre de 2017 y no fue de la manera más grata para la cantante, pues ocurrió tras leerse un mensaje en la cuenta de Twitter de Criss que iba así. El amor no llega con un precio. La honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una maestra del engaño. Mensaje que estaba dirigido, por supuesto, a Belinda. Maluma Años atrás, los rumores de un romance entre Maluma y Belinda no cesaban. Después de que Belinda terminara su relación con el ilusionista Criss Angel en 2019, gracias a un amigo de Maluma, los rumores de un romance se confirmaron. El amigo de Maluma aseguró al programa colombiano Lo Sé Todo que el cantante tuvo un romance con Belinda, confesando que incluso él estuvo presente en una de las visitas de Maluma a Belinda en México, hablando sobre su grata experiencia junto a la cantante mexicana. Juan Manuel Lopera, amigo de Maluma, dio a entender que el romance terminó repentinamente debido a que los cantantes no se encontraban en la misma sintonía. Ventale Durante el último año, se dio a conocer que Belinda tuvo un romance con el reconocido cirujano plástico de Beverly Hills, experto en botox y rinoplastía. Y es que el médico compartió fotografías al lado de Belinda y los rumores de inmediato comenzaron a surgir. Hasta el momento, ninguno de los dos lo confirmó. Lupillo Rivera Una de las últimas relaciones que mantuvo Belinda fue con el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera. Los dos estuvieron juntos en el programa La Voz Senior. Los rumores comenzaron después de que el hermano de Jenny Rivera se tatuara en el brazo el rostro de la cantante. Sin embargo, al parecer, la relación fue muy fugaz y nunca se confirmó por completo. Cristian Nodal El joven cantante de regional mexicano Cristian Nodal dio a conocer hace un par de días la relación con Belinda al compartir una fotografía en donde aparecen muy juntos y enamorados. El 12 de agosto, Belinda y Nodal confirmaron al programa Ventaneando que son pareja y que llevan una semana de novios. ¿Crees que Belinda dure con su nuevo novio? ¿Ves una posible boda entre los dos cantantes? Si llegaste hasta aquí, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para enterarte de todos los videos nuevos. Gracias por tu apoyo.